mil botellas para reciclar mil maneras de ayudar apúntate a esta iniciativa y apoya las mujeres del centro reclusoría de manizales en la fabricación de alcancías para su posterior comercialización cómo realizar esto a través de qr3 podrán descargar la aplicación y una vez la descarguen podrán registrarse en este panel con su número de teléfono le dan confirmar y con el código escanean esta botella y una vez se ilumine el rombo podrán depositar está aquí es importante que cada botella cuente con esta etiqueta finalmente por cada botella que deposites podrás obtener puntos canjeables en diferentes establecimientos de la ciudad de manizales recuerda mil botellas para reciclar mil maneras para ayudar